A ti sea la gloria, a ti sea la gloria Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Es muy sencillo, cántalo conmigo Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Quiero escuchar a esta gente, dice Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti, lo tengo todo Díselo más fuerte, díselo más fuerte Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti, lo tengo todo Ahora cántalo, dile Aleluya Te bendecimos Te bendecimos Vas a cantarlo conmigo, dile Dilo con nosotros, vamos, dilo Yo quiero escucharte cantarlo Díselo Te amo tanto, tanto, mi Jesús Derramaste amor ayer en la cruz Amor no merecía Amor no merecía y me salvó Aunque yo perdido Aunque yo perdido, Él me encontró Me cegó el pecado y Él me halló Nada tiene el mundo sin tu amor Prefiero Prefiero a Cristo Con Él lo tengo todo, díselo a Él Con Él lo tengo todo Y sé que nada faltará En la intimidad Traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Te amo tanto, tanto, díselo Te amo tanto, tanto, mi Jesús Te amo tanto, mi Jesús Derramaste amor ayer en la cruz Amor no merecía y me salvó Aunque yo perdido, Él me encontró Aunque yo perdido, Él me encontró Me cegó el pecado y Él me halló Nada tiene el mundo sin tu amor Y le digo, prefiero a Él Con Él lo tengo todo Y sé que nada faltará Con Él lo tengo todo Y sé que nada faltará En la intimidad Traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Y le digo, prefiero a Cristo Dile con Él Dile con Él Con Él lo tengo todo Y sé que nada faltará En la intimidad Traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Si te tengo a los m assistance Si te tengo todo Si te tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Díselo más fuerte Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti, lo tengo todo Levanta tus manos a Jesús Prefiero a Cristo Prefiero a Cristo Prefiero a Cristo Díselo a Él, díselo a Él Con el hotel Sé que nada faltará En la intimidad Dile, traigo el cielo a este lugar Traigo el cielo a este lugar Dile, traigo el cielo alli Dile, traigo el cielo a este lugar ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Prefiero a Cristo Dile con Él lo tengo todo y sé que nada faltará Con Él lo tengo Que nada faltará Y en la intimidad En la intimidad Traigo el cielo a mi hogar Dale un aplauso a Cristo ¡Aleluya!